Bueno, ¿cómo están queridos señores del juego del recuerdo? Aquí estamos ya en la segunda parte de Flashback Estamos en la parte cuando Conrad ya después de haber ganado los pasajes en la aldea Tower Pudo trasladarse a la tierra Entonces aquí estamos llegando ya a la tierra Nos vamos a encontrar con este tipo Nos piden los papeles para reconocernos si somos un compadre de la tierra y todo el cuento Ahí está mi tarjeta Ya, perfecto, ya entramos a la tierra Vamos a ocupar los campos de fuego y todo ese tipo de cosas A ver, estamos viendo energía, sí Porque aquí parece que nos van a dar una calidad de recepción a algunos tipos Que no son muy amistosos Que son los pacos que nos andan persiguiendo Vamos De aquí va a estar un poco ruda la cosa Vamos a tratar de pasarla Bien, vamos bien, no está tan complicado a pesar de que sí se puede poner muy difícil más adelante Estamos saliendo de la estación del aeropuerto me imagino Yo me defiendo nomás ahí con todo Cuando el pago como que va a disparar activo el campo fuerza Estamos bien de energía o no? Se echó el 4 todavía Todavía no necesitamos recargarnos Mirá otro más El primer hueón que me conectó es Te felicito porque me diste Que sea rápido con estos hueones Ahí murió Como estamos de energía, estamos dos A ver, veamos acá Chucha Yo me iré a regenerar allá para matar a esos dos hueones Ven Aquí tenemos un Un Recharger Un Recharger Bueno, les quiero dar la gracia por seguir viendo esta grabación Para los quiero en la primera parte Espero que les haya gustado Y bueno, ahí pueden ir cachando más o menos de cómo es el juego y toda la cuestión La historia más que todo Vamos, Conrad Ya, RUDO nomás Ya, RUDO nomás Todo RUDO, TODO RUDO Todo RUDO Ya sigamos avanzando a ver Esperanza A ver, está Chucha, hay un hueón ahí ¿Qué está haciendo ese hueón? ¿Qué está haciendo ese hueón? Está como saludando Qué divertido hueón Ya, vamos a buscar energía a ver Capaz que se cierre esa puerta hueón Y nos deje sin energía y cagamos po hueón Tenemos que ir asegurado Vamos Vamos Cargamos una vez más nuestra Nuestro CHILD Ya, las animaciones acá, toquen nomás Ya Ya, vamos El escudo, po hueón Puta, me dieron Puta, lo vuelvo a activar y la hueón no se... Este, hueón, el escudo hueón Hasta que murió el hueón Pensé que acá, que acá abajo hay algo Miren la gráfica de la ciudad de la tierra Bueno, ahora qué va a pasar, vamos a tomar un taxi y nos vamos a ir Yo lo que sí, siempre me preguntaba acá Es que cuando Conrad Llega a la tierra Como que el compadre se mete dentro de un chou Se mete dentro de un chou Y como que se mete ahí Y después como que cae en la alcantarilla Y encuentra justo, justo el cuesta a los extraterrestres Bueno, es como demasiada la coincidencia Bueno, ahí les voy a mostrar lo que pasa más adelante Vámonos Vamos a terminar este game Ya Ahí se supone que la gente está en la ciudad, hueón Eh, miren Los árboles Aquí vamos a pedir un taxi Eh, qué rápido el taxi Vámonos Una animación de taxi, sí Entonces ahí nos vamos No sé dónde quiere ir Conrad Yo lo sigo nomás Limité de velocidad a 200 km por hora Ya Ya acabamos de llegar a otra parte Como el chou Debe ser como lo más importante que está aquí en la tierra Porque... Es como un chou la cuestión Bueno, la gente que leyó el cómic Puede que entienda mal el cuento Vamos Aquí vamos a romper este vidrio Ya 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 necesitamos una llave para poder abrir ahí Ya necesitamos una llave para poder abrir ahí Ese guan no va a volver a pararse hasta que nosotros bajemos Vamos Ahí murió Entonces aquí Subimos acá Después subimos acá Rompemos el vidrio ahí Tomamos la key Musiquita Ya la key No la vamos a ocupar ahí La vamos a ocupar ahí La vamos a ocupar en otro lado Debería ser más acá la weba, ¿no? A ver Mira el mono de mierda ¿Cómo ponen un mono apuntando más encima? ¿Murió? A ver A ver, vamos a quechar para acá Ya De aquí deberíamos colocar la key Ya, perfecto Ya, la cámara ya me vio Y acá arriba debería estar El, ¿cómo se llama? El... El... El switch que desactiva el... El campo de... Puta la wea Que desactiva el campo de... De energía que está ahí Que nos puede electrocutar Ahí está activado, vamos Acá arriba nos vamos a aprovechar de recargar Ya, el show de la recarga Vamos a ir avanzando ¿Por qué eso no está abajo, weón? Algo pasó acá Ah, que soy pajarón Ahí Vamos Para abajo Ya, acá Lo activamos acá Lo activamos acá Y aquí nos viene a buscar un ascensor Mientras tanto salvamos Nuestro amigo se está como internando, no sé Como en la alcantarilla Como en un pasaje secreto Que él debe conocer Ya, estamos como en una fábrica Ya, vamos a aparecer rápidamente acá No hay nada, nada Entonces aquí el Tony es por acá arriba Ya, vamos para acá arriba La musiquita así como... Del terror Vamos a ver qué hay acá Hay que desactivar esa hueá Ahí está desactivada La verdad que por ahí no se puede subir Vámonos Ya al menos desactivamos el campo fuerza Ahora deberíamos ir a buscar La llave Ya... Puta, hay unos drones ahí, weón Que me disparó, weón Ahora el drone nomás Ups Murió Ahí está la llave Tenemos la que ahí Ya, perfecto, vamos bien Aquí vamos a activar... La pared Para que podamos pasar de allá Un pasaje secreto Fijaos, fijaos Vámonos Allá arriba hay un ratón Ni un brillo Ni un brillo Ya... No hay ni un mono acá que nos va a matar Nada... Vamos a colocar la... 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 La que hay Nada... Chida al 2 Nos cargamos Ya... Seguimos avanzando nomás Nos vamos para arriba Está bueno el game, eh Se ha puesto entretenido, se ha puesto entretenido Ya... Paso aquí, giramos acá Se activamos ese campo de fuerza Aprovechamos salvar acá Esa... Esa técnica que les acabo de mostrar Es buena Evitan darse una tremenda vuelta, weón Así que... Para los que les gusta el jueguito Acá abajo Abrimos esta puerta acá Evitamos la ametrallador y todo eso, wey Aquí sacamos la key, creo Chucha... Ahí está la key Acá Té-tén Ya tenemos la key Ya... Seguimos avanzando Que no encontramos acá... Un ascensor y weyay Y aquí colocamos nuestra... Nuestra key Ya... Ahora vamos a salvar Porque... Se viene una parte un poco complicada Y para... Porque... Si puedo morir O si es que llego a morir No voy a volver a hacer todo el Tony de nuevo Bueno... A ver si que vamos a pegarnos una salvadita acá Puta Alejandro... ¿Qué pasó ahí? Me estupidee Cosas que pasan... ComExp... Me agrega tú... Vámonos... 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 Ahí... Giramos... Y llegamos... Entonces aquí vamos a salvar... Ya... Cosas que si morimos electrocutados O algún... Tipo de cuestión que se pasa más adelante... Eh... Partimos ahí mismo y no tenemos que hacer toda esta vuelta y toda esa hueá Más vale prevenir que lamentar Vamos... Ya... Llegamos acá... No vamos a empezar a encontrar con... Con nada... Y acá... Drones... Y aquí... Vamos a tener que... Yo creo... Tener mucho cuidado... Concha tu madre... Corre... A eso me refería con que... Vamos a tener que salvar... ¿Ven? ¿Ven? Ya vimos a la electrocutada... Bueno... Todo partido de la tontera al principio... Yo esto lo tengo todo planeado... Ya... Si vamos a partir de nuevo... Si vamos a continuar... Tranquilo... Tonteras... Ya miren... Esto es así... Que yo me acerqué mucho a esa bomba... Cosas que pasan en los video games... Vamos... Suelta la pistola... Vamos... Aquí hay... Un paso... Saltamos... Y corremos... De ahí aquí... No parar de disparar... Y... La pasamos... Eso era todo... Y aquí nos vamos a encontrar con una animación... Ahí cae nuestro amigo... Arriba de una... Como rejilla... Arriba... Te agradezco... Gracias a nuestro conocimiento... Los humanos... Están capaces de producir... El poder... Que necesitamos... A pronto... Millones... De nuestros hermanos... Están teleportados... Y... Seguiremos... Este vermin humano... Como miles de otros... Antes... Seguiremos... A pronto... Este sistema... En unos minutos... Nuestra victoria... Serán... Un... Spy... Llegar al rech... En los dungeons... Seguiremos... Luego... ¿Cacharon? Había un weón... Que está diciendo... Queridos amigos... Los quiero felicitar... Porque... Han logrado teletransportar... A todos... Nuestros amigos extraterrestres... Aquí en la tierra... Y todo el cuento... Y los seres humanos... Han logrado... Producir la energía suficiente... Como para que nosotros... Nos apoderemos de ella... Así que... Puta... Los felicito... Y toda la weá... Los felicito también... Porque ahora... Vamos a hacer la teletransportación máxima... En atraer a todos los weones... Para la tierra... De quedar la cagada... Y eso... Y justo cuando... Conrad... Estaba escuchando ahí... Lo que estaba sucediendo... Se le rompió la ventanilla... De la weá... De ventilación... Y se cayó... Y lo atraparon... Ahora... ¿Qué pasó? Lo tomaron... Y lo llevaron preso... Para interrogarlo... Y luego matarlo... ¿Qué tenemos que hacer? Apretar weón... Y agarrar un arma... Vamos... Antes de que esos weones... Nos maten... Vamos Conrad... Tú puedes... Corre weón... Miren lo que hay acá... Animación de arma... Buena... Muy rápida... A pensarte que me golpearía... ¿Cierto? ¡Ja! Toma... Vamos... ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ahí murió! Entonces... Estamos ok... Y salvamos... Bueno... Nuestro amigo Conrad... Acaba de escapar de la... Cárcel... Que nos tenían preparada... Estos compadres... Allá arriba podemos ver... Que hay una cuestión para... Hasta hacernos de energía... Bueno... Aquí necesitamos... Una Key... Que es la que... Acabamos de conseguir... Al matar a este tipo... Activamos la Key... Acá... Y luego... Vamos a activar acá... Perfecto... Nos vamos a ir arriba... Vamos... 1... 2... 3... 4... 1... 1... Ya... 4... 1... 2... 3... 4... 1... Ya... Perfecto... Vamos... Hay un tipo que nos quiere eliminar... Está vivo... Ah... No... Murió... ¿Qué encontramos acá? Acá encontramos un... Un aparato muy importante... Telereceptor... Ya... Es el telereceptor... Y aquí vamos a encontrar otro más... Que es el... Telecontrol... El telereceptor... El telereceptor... Ya... Entonces cómo funcionan estos dos... Estos dos aparatitos... Aquí les va a gustar la cosa... Esta es como el arma más bacán de Conrad... O... Por así decirlo... Una de las... Utilidades más bacanes... Miren... Vamos a tirarlo... ¡Wiii! Después nosotros cubamos el telecontrol... Y nos teletransportamos... ¿Qué les pareció? La única paja es que cada rato tenemos que estar recogiéndolo... Y muestran la animación... Pero... Buena... Ya... ¿Cuándo estamos de energía? Vamos a revisar el tiro... Estamos en 3... No sé si es necesario matar a ese weón de allá arriba... Ya... No es neces... Ah... Si... Si es necesario... Porque ahí hay una clave... O sea... Hay una llave... Vamos a tener que ocupar el escudo... No nos vaya a matar esa weón... Vamos... Vamos... Puta... El hijo de perra weón... ¿Cuánto estamos del escudo? Ya... Una... Una oportunidad pa... Pa matarlo... Ya... Chúpalo... Chúpalo... A ver si nos quedamos colgados... A ver si nos quedamos colgados... Muerte... Bitch... Ahí murió la weón... Ahí tenemos la llave... Y el weón... A ver... ¿Se murió la weón o no? Está viva... A ver... Ahí está muerta la mierda... Para que no ocupe bits... Vamos... Ah... Y ahora nos tenemos que volver... Obviamente... En realidad... Podemos pasar para el lado de allá... Porque aquí vamos a ocupar nuestro... Uh... Nuestro telereciber... Caber... Y nos vamos a transportar al otro extremo... Y lo vamos a recoger acá... La paja de siempre... Que hay que recogerlo... Y aquí vamos a ocupar nuestra... Cave... Ya... Vamos a bajar... Muy cuidadosamente... No... ¿Ven? Si me hubiera dejado caer... Me mato... Ahí va... Luego el telecontrol... Lo recogemos... De aquí nos giramos rápidamente para acá... Y subimos... La verdad es que no entiendo cuál es la idea de hacer eso... O creo que... Con eso... Abro una puerta... No sé cómo es la hueá... Lo único que dice que aquí yo voy a correr con todo... Chao... Puta... Lo que me faltaba... Del drone ahí hueando... Bueno... Ahí quedó... Pero bueno... Aquí nos encontramos con los primeros extraterrestres... Pues miren... Esa hueá... Esa hueá gelatinosa que andaba abajo... La vamos a tener que eliminar... La famosa gelatina esta... La famosa gelatina esta... Hay que... Mirar bien su movimiento hueón... Hay que mirar bien su movimiento hueón... Vamos... Ahí murió la hueá... Vamos... Son asquerosas las hueá... Ya... Aquí tenemos que salvar... Aquí viene una parte... Antes de pasar al otro level... En esta parte tenemos que hacer como un jueguito con la... Con el telecontrol... Ya... ¡Ups! 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 ¡Justo! Justo hay que... ¿Donde esta ese maldito drone hueón? ¿Cómo voy esos drones hueón? Y... ¡Buenosimentos! ¡Gracias! ¡Apá! Y... ¡Apá! ¡Para la de información! ¡Buenosmetros! ¡Buenosmetros! ¡No logramos pasar! ¡Buenosmetros! Recogí el aparato para teletransportarme o no Bueno, no sé Ahora la cuestión es que nos vamos a teletransportar a una nave espacial Que está Estacionada en el espacio parece O no sé No, al planeta de los Claro, al planeta de los Al planeta de los bichos esto, weón Mira, llegamos con el planeta de los bichos Código iris, vamos Vamos, que se puede Más insectos de estos Como los detesto, weón Nuestro amigo Conrad más que todo está empeñado en tratar de destruir la raza de estos weónes, weón Si El compadre ya cacha toda la movida Vale, esta imagen era clásica, weón Esta imagen era muy clásica Puta la weón Le murió Entonces aquí vamos a tener que activar este elevador Y ya que el bicharraco ese nos pegó Vamos a aprovechar de regenerarnos acá al lado Ya, vamos a elegir nuestra Nuestro chill Y ahí volvemos a estar Completamente llenos Se fijaron que cambió la gráfica a 3D Las luces ahora son moradas Porque claro, el ambiente Le han acumulado donde el ambiente Vamos 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 Conrad Tú puedes Ya, perfecto Ups Ya Llegamos acá arriba entonces Del ascensor para Bajar Alienígena Ten cuidado con ese ojo Porque cuando nos ve Le informa la metralleta que dispare Corre, weón No quiero tener problemas con esto Extraterrestre Se fue para arriba Menos mal Me acuerdo que aquí queda pegado Cuando chico Aquí es muy fácil lo que hay que hacer Primero que todo Vamos a ir a rescatar el ratón Que está allá arriba En realidad los ratón No sirven para ni una hueá Yo creo que si deben servirme adelante Puta A lo mejor si lo estáis jugando Es muy brigio Pero Lo he estado probando Contra los monstruos Ni un brillo Este ratón Technical mouse Yo hago esto Dejo el teletransportador ahí Activo la puerta de acá Me teletransporto Recojo esta hueá Cacho en el suelo Es como que está ahí en el otro mundo Recojo esta hueá La lanzo A través de esta hueá Vuelvo a usarlo La recojo En la versión de Super Nintendo Esta parte puta que se demoraba Más encima se la guiaba Pero pesado Después de eso Acá arriba apretamos Un switch Para poder bajar Oh que agueonado Oh super hueón Disculpen Disculpen el agueonamiento Bueno Agueonamiento No está de más Oh la cagó Super hueón No puede morir así A cualquiera le pasa Pues bueno Vamos Bueno Como siempre Yo les coloco un botoncito Para que eviten el agueonamiento Ya entonces Aquí como era Vamos a ir a buscar el switch Para que se abre la puerta Estos monos son Muy complicated Ups La que se fue Menos mal que quedemos llenos No vamos a tener que ir a recargarnos Vámonos nomás ¡Wiii! Ahí se cae la chucha Y después de nuevo muere Por estar hueándose Ay que me dio risa La tontera Que acabo de hacer Weán Bien Alejandro Vuela alto Corre hueón Nada de enfrentarse Con monos Los ven que En los juegos estos Es cuando ya Puta Te matan muchas veces Y es natural En todos los juegos Pasa Pasa por ejemplo Hasta en el World of Warcraft Yo me pongo a pensar A ese hueón Puta Ya me han matado Varias veces Y No sé Por ejemplo En los juegos del WoW Cuando hace una instancia Como que muchos Hueones se amargan Como que sufren Con la hueá Igual hay que ver Del lado divertido La cuestión De los juegos Cuando te matan Si el agua No puede ser Color de rosa Ya Ya habíamos quedado acá Cierto Si va a caer el agua Y ahí estamos llenos Ya no nos vayamos A caer de nuevo El agua estúpida Por algo le Espero que hayan apretado El botoncito Que voy a dejar Aquí Aquí abajo Aquí este botoncito Para que no Para que Hayan vuelto Aquí a esta parte Ya Uno De ahí Vamos a bajar Muy cuidadosamente Para no cometer errores Hueones Esta puerta Muchos hueones Dicen Puta Como abro la puerta Como abro la puerta Que hago con la puerta Así se abre esta puerta Con un disparo Ahora vamos a ver Una situación Porque ahí arriba Hay un hueón Que está atrapado Que los extraterrestres Lo tienen atrapado Hace muchos años Hueón Bueno Un viejo Miren lo que va a pasar Ahora llega un extraterrestre Y lo mata El pobre hueón Ahí les voy a explicar Lo que pasa Con ese compadre Ahí el agua se escapó O está ahí Suenan raros Puta Qué maraco El bicho de mierda Hueón Mira Se le queda Un puro disparo A la porquería ¿Y cómo me dejó a mí? A ver Con dos hueón Ojalá la podamos pasar Ya este compadre ¿Qué nos pasa? A ver Nos pasa una dinamita Ahí tenemos la carga De dinamita Bueno Ahora hay que avanzar Ya Aquí llegamos Acá Miren hay algo ahí Un diario A ver Le damos el diario Día 43 He estado trabajando En un terrible experimento No quiero mostrar las consecuencias De lo que he visto Día 519 Quieren destruir nuestra raza Y quieren invadir la tierra Día 683 Hoy día han introducido Un tópico molecular De recarga En una computadora Titán Y solamente la esperanza Que no sé qué onda Día 690 Un cerebro maestro Comanda todos estos hueones Voy a intentar buscarlo A ver dónde está Debe estar por acá Día 720 Imposible El cerebro maestro Está instalado Dentro del cerebro Del planeta Y toda la comunicación De los canales Están cerradas Qué mal Día 830 Eureka Finalmente he encontrado Un cerebro serial Que controla el planeta Este cerebro maestro Duerme por este momento Para poder destruir el cerebro Tienen que reactivar Y comunicar La línea Del plan atómico Y colocar una carga En el corazón del planeta Día 900 He construido una bomba Super poderosa Lo suficientemente Para producir una reacción En cadena Y que el planeta explote Yo he logrado encontrar Todo el coraje Para poder llevar mi plan a cabo Día 1200 He decidido moverme esta noche Y puta Meterme por el hangar A través de No sé De blow up No sé qué lo va Con todo el poder que tenga Este es mi mensaje final Philip Howard Plar Bueno Bueno Ese era el viejito Que nos dio Esta hueá La bomba Entonces Los planes del hueón Eran colocar Esa bomba nuclear Que nos dio Y colocarla En el centro del planeta Pues veamos Si lo podemos hacer Por él Y poder escapar De este planeta A ver No me pasa nada Si me pongo ahí No Vamos a hacer Tad para allá Y acá Con este abrimos Aquí abajo Bajemos Al fin Algo que nos recargue Ya Perfecto Vamos a recargarnos Estábamos En dos Igual de a mí Va a estar con baja energía Más todavía En un planeta Extraño Y ahí Se recargó Nuestra Super poción De escudo Entonces Tenemos que bajar Al centro del planeta Ya Ahí está el ascensor Que nos lleva Al centro del planeta Y la puerta Que nos lleva Al centro del planeta Está cerrada Así que vamos a tener Que ir al otro extremo A ver Cómo podemos salir De acá Oiga Y ese mono ¿A dónde salió? Muerte Bicho Mierda Puta la hueá dura Ahí murió A cargarnos Obviamente ¿Qué pasa acá? Bueno Supongo que Aquí va a ser corriendo ¿No? A ver Vamos Ya Y el ojo Nos ve Y nos dejó Nos abrió esto ¿Qué nos encontramos acá? Ya Unos puentes Un substate Pero no podemos salvar Porque ahí está cerrado Bueno Vamos a tener que ir a buscar Una llave Entonces La llave Debería estar abajo No ¿Qué hice? Uy Menos mal Ya bajemos Extraderrectric Coming Ya Mira Oh Hijo de puta Weón Oiga Oiga Qué onda Real Weón Que genial Lo rico que tiene música El ambiente Te hace sentir como No sé por qué De repente Pienso que es como La misma banda sonora Que hizo el juego De la Noterworld Para Super Nintendo Ese juego Tiene buena música Otro mundo Out of this world Obviamente Que si Pusir Delphine Sokker Estoy puro Hablando Weón Vamos ¿Qué nos espera Más abajo Al centro Del planeta Tenemos que destruir Al cerebro Maestro De esta Weón Un bichito No Muere Había que matarlo La flora y fauna De este planeta La vamos a salvar Que miedo El bicho Vamos No hay nada acá Hay un teleport Una piedra Vamos a recoger la piedra Algo nos irá a servir Más adelante Vamos Vámonos Puta la wea A mi nomás Se me ocurre Agacharme Otro De recto Acá Muere 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 Murió Acá debería estar La Key o no A ver Ahí está Ahí está Ahí está La Key Bueno Ya tenemos la Key Para poder abrir arriba Vamos Vamos a ir a abrir arriba Al abrir arriba Yo creo que vamos a ir A matar al cerebro chico Al matar al cerebro chico Eeeeh Ese nos va a dar El... ¿Cómo se llama? Nos va a dar el acceso Al... Al cerebro grande Lo vamos a destruir Vamos a parar en la nave Y todos vamos a ser felices Eso es lo que tengo pensado hacer Y lo voy a lograr Aquí en el jueguito Del recuerdo Vamos Puta la wea Me caí Que colgando A ver juegos Que cacho de este estilo Blackthorne Blackthorne Another world Príncipe de Persia 1 Y Príncipe de Persia 2 Nosferatu Nosferatu Tengo muchas ganas de terminarlo Pero por ahí hay un amigo Quien nos ve en el juego del recuerdo Quería que termináramos Mickey Mouse Para él Vamos a ver si lo terminamos Ya que hicimos acá Abrimos una puerta Parece que hay animación Ah, pasamos de level Nos dieron un código Bueno, aquí vamos a salvar Salvando Por favor, espera Ya ¿Cuánto más podemos esperar? Vamos a ir a explorar A ver que hay acá Uy Ya Hay de este tipo de cosas Un puente Miren lo que acabo de encontrar Una nave espacial ¿Eh? Vamos a ver si ocupamos Una nave espacial Para escapar después ¿Cachai? Los detalles del juego La llevan Se me recuerda mucho Los tiempos del Lemmings Cuando gráficas como estas Putaderas la raja Especialmente en computador Ya Vamos a tener que ir allá arriba Entonces Vamos Listo 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 Lenta la hueá Murió Allá arriba hay unas dos bombas de ratón Fíjense A ver Ratón explosivo Ratón explosivo Más adelante Los voy a ocupar igual Los he ocupado Anteriormente Pero ni un brillo Vamos subiendo Y seguimos subiendo Allá arriba hay dos bombitas Y aquí vamos a subir Qué teatrico el lugar Todo para que no abra El portal Ya no El ascensor está llamando La atención De esa hueá Vamos a tener que mandarlo para abajo Hoy como estamos de energía Todo esto Ahora estamos en cuatro Acá está este hueón Desagradable A ver Era obvio Ahí debería ser hueá Este hueón no va a parar de huear Este hueón no va a parar de huear Menos mal Bueno Si el hueón me disparaba Me tiraba para atrás Y me podía haber matado Concentración al máximo Con ese Vamos a recargarnos Por cualquier cosa Ya que nos cargamos Todavía no termina esto Falta Falta No tanto Pero Falta Me falta muy poco Creo yo Ahora vamos a activar la puerta Que nos va a servir Para poder llegar Al cerebro maestro Y una vez matando Al cerebro maestro O sea Al cerebro chico Como dijo El amigo ese No me acuerdo el nombre Bueno aquí Aquí estamos cagados Porque el ascensor No vuelve a funcionar Entonces Un buen pro hace esto ¡Wii! ¡No! Ustedes creen que había muerto Bueno Aquí vamos a tener que ver Con esto extraterrestre acá Hijo de perra Van ¡Hijo de perra! ¡Puta la hueá! Ahí murió Ahí murió ¡Vamos! Eh... ¿Una Kay? ¿Qué pasa? ¿No está la Kay entonces por acá? Ahí está Era la Kay Que había dejado El compadre Que acabamos de matar Vamos bien ¿Cómo estamos de energía? Escudo de dos Ya puede ser Puede ser que la pasen Ahí se abrió Vamos Conrad Tú puedes Tú puedes Vamos Las partes más difíciles Creo que ya las hemos pasado Todavía falta Todavía Pero Lo vamos a lograr Salvando Por favor Espera Bueno Claro Ahora lo que vamos a hacer Como había dicho el tipo A ver ¿Muere el tiro? Tenemos la opción de A ver Fíjense que arriba Hay un ratoncito Que está activando Las cosas Y como que Las desactiva Miren Ahí Ahora Ahora Ahí está Ahora Deberíamos Llegar Al Al Cerebro Chico ¿No? Pero No estamos Con toda la energía Al máximo Al máximo No es justo Aquí vamos a ocupar Super Super Teler Recipro Para luego Ocupar Super Telecontrol Y para ocupar Rápidamente Maldito Van a disparar Vamos Muerte Estoy listo Estoy pedido Estoy pedido Murió Murió la wea Al fin De ahí Matamos El mini Cerebro Que Da el acceso Para el Para el Cerebro Grande Tengo que ir a buscar Mi Esto Nos vamos a Nos vamos a tirar Con esa wea Acabamos Acabamos de matar Al cerebro Pequeño Ahora falta El cerebro Grande El que controla Todos los Bicharracos Y toda esa wea Y estamos Con energía Cero Así que recen Para que no me maten Ahí está Vamos Y después Ocupamos El transportador Y me matan Ahí está La wea La recogemos Perfecto Ahora lo primero Que vamos a hacer Es ir a Recargar Nuestra energía Vamos Es increíble Cuando Cuando estáis Con poca energía Pensáis que Al saltar Estais a morir Porque las orillas Son más peligrosas Bueno Vamos a salvar Al tiro Para no estar Haciendo todo De nuevo Ya nos queda Muy poco Creo yo Deberíamos Estar listos Vamos Vamos con Red Acá parece Que había El otro Aquí está El puento ¿No? Y ahora viene Bueno Es que subir acá ¿Por qué no? No No se puede saltar Desde los puentes No se puede saltar desde los puentes Aquí debería estar nuestro cargador Amigo Ya nos cargamos Perfecto Y ahora vamos a tener que bajar A lo más profundo A lo más profundo del planeta A matar el cerebro Para luego colocar la bomba En el centro del planeta Como había dicho el tipo Vámonos 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 Estamos full Full HP ¿No? Shell 4 Vamos Vamos compadre Podemos Uh Animación de bajar Uh A lo más profundo del planeta Ya 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 Y aquí Y aquí se armó La casa de puta Vamos a ocupar El escudo Bueno Me moré mucho Parece Ya Pues hay que empezar A darle al cerebro De ahí le dimos En un lado Puta Me van a matar Vamos Vámon No más A tan no se puede Vamos Vamos a quedarnos acá mejor Esperando a que baje ese Ahora este de acá Me mató Estoy en cero energía Creo yo Estoy pedido Estoy pedido Estoy pedido Concha de tu madre Ah Ya Vamos a morir Yo sabía Bueno Partimos ahí mismo Es complicado Como Como ponerse de acuerdo Que monos matáis Como Como Estamos energía Y acá Che el cero Que raro Yo había salvado Abajo Bueno Lo mismo Estamos acá Y Alejandro Comienza a hablar Para Para que la gente No se aburra De que el huevo Nada Te mataron Te mataron Puta Si me mataron Ya Mucha animación Vamos Esa huevo la pasada Con tres Con tres Cuatro Monos Vamos Yo había salvado Acá abajo Aquí abajo Había salvado Bueno Ahí Vamos a las profundidades De nuevo Vamos a dar Al corazón De los alienígenas Flashback Acá abajo Acá abajo Hay un Substate Aquí Este Ah No lo apreté Ya Please wait No se porque Estoy seguro Que si lo había apretado Bueno Ya estamos acá Jueguito del recuerdo Terminando Flashback Para ustedes Vamos 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 a poner acá Y vamos a hacerla Ahí Entonces cuando llegue uno Vamos a matar el tiro Y el otro al tiro Entonces después lo único que hacemos Es correr Subir Y matar Ahí Uno Dos Correr Subir Y matar Ah No funciona el botón Apurso Cúrate po' huevón Ya Ya Murieron Rapidísimo Alguna más Como se puede Como se puede Aquí Hacemos una pausa Esperamos Que llegue de nuevo al web Que llegue de nuevo al web Ya yo cacho que vamos a matar al de acá Y vamos a partir al tiro No más Total El otro guance Está tomando mucho tiempo Vamos Me llego en el otro Parece que ya estamos listos ¿No? Sí A ver Vamos a cachar Se abrieron las puertas Sí Se abrieron las puertas Ahí ¿Cómo estamos de energía? Quiero ver eso Ya Demora No más Allá arriba hay una guaya que tira bomba Corre Y aquí no sirve nada A ver La que hay esta no sirve No Vamos a tener que ir arriba Creo que aquí sale un mono Y hay que matarlo Efectivamente Ahí está el mono de mierda Vamos a tener que peleársela Muerte weón Puta Puta La uja de perra Weón ¿Cómo estamos de energía? Mmm Aquí está la Kay A ver Yo prefiero hacer esto Una pura vez Antes de que De que me vuelvan a matar Weón Esta que está acá abajo Ya Yo no voy a No, no Abajo está el centro del planeta Weón A ver Esperense Ahí se cae Weón A ver Lo que vamos a hacer ahora Va a ser regenerarnos Por completo Vamos a pelear con Unos alienígenas De mierda Que están abajo Vamos a salvar Muy importante Para no hacer todo de nuevo Muy importante salvar Y vamos a bajar Y vamos a bajar a lo más profundo El planeta Vamos a bajar la dinamita Ahora Y vamos a escapar Supongo Ya vamos subiendo Nuestro sensor El video Lo vamos a poner Después Completo Cuando estemos Escapando Si es que Llegamos a escapar Ya Chill Ya recargamos Nuestro escudo Por completo Perfecto Ya Mucho Ya Y ahora Prepáremonos Para el final De flashback Estamos ya En lo último Ha sido duro Ha sido duro No hay lugar en el ascensor Vamos Ahora vamos a salvar nuevamente Para estar Totalmente salvado Y completo Con el juego Y vamos A terminar Con toda esta hueva Vamos Conrad El otro De Another world Se llamaba Lester Hombrecito Ya compadre A correr Nomás Ahora vamos a pelear Contra los hueones Acá yo creo que es buen lugar Para soltar unos ratoncillos A ver Espérense Vamos a aplicar Exploding mouse Ahí va uno Le llevo a otro Le llevo a otro Ahí le explotó A bubón Vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Chucha Vamos Vamos po hueón Murió uno Murió uno Murió uno Murió el otro Como pudieron ver Los ratones No sirven Para ninguna hueá Le dio a uno Pero no No lo debilitó Ni un brillo Los ratones Ahí están Las dos puertas Abertas Pero no Aquí vamos a pasar Caminando Espérense un poco Fíjense Fíjense Esa agua Que está ahí Vamos a ocupar Nuestro Super Tele Reciber Vamos a ocuparlo Nuevamente El Tele Control Lo recogemos Vamos Vamos a Volver a tirarlo Para este lado Y vamos Caminar Acá ¿Cacharon? Le llegó como una voz Del interior Diciendo Confía Deja la bomba Acá Activa el switch Y aprieta Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar la bomba Acá La vamos a tirar Al centro del planeta Vamos a activar El switch Vamos a recoger Nuestra hueva Y vamos a apretar Cueva Pero con todo Hueven Vamos Vamos con Ratt Corre Corriendo Con todo Nomás Mira la mierda De bomba Esa que me habían tirado Ahí Me podría haber matado Y se empieza a sentir Un Una onda De como que todo va a explotar Que estoy cagado Lo mío No quiero morir Con el planeta Y vámonos No más Lo que sí Vamos a salvar Acá Para no estar Haciendo todo Ese huevado De nuevo Vamos Vamos con Ratt Apúrate Bueno Si no alcanzamos El planeta explota Bueno Aquí viene la animación De siempre Todo el cuento Donde va Conrad Subiendo Vámonos Corre nomás compadre Aquí ya nada De ver gráfico Ni hueá Nos vamos a subir En la nave Corre compadre Corre Vamos Vamos hueón Bueno Cosas que pasan ¿No? Si Diciamo Continuar Vamos Escapa Menos mal Que salve yo Si no estaríamos Peleando Contra Todos los Extraterectores De nuevo Ya Corramos Con todo Nomás A ver Qué es lo que pasa Ya Vamos Aquí Ya sabemos Que acá Al lado Tenemos que correr Con todo Nomás Ya Corre Hueón Hay que ir Para agarrarse ¿O no? Lo deje apretado A ver si nos agarramos De algo Puta No Pues hueón Hay que ir Que saltar Para allá Eso nos va a costar La vida Esto no va a funcionar Bien No pienso Salvar Acá Vamos Conrad Corre Hueón Corre Conrad Ya nos caímos Delante Corre Hueón Corre Hueón Corre Hueón Aquí Palanca Para arriba Nuestra nave Acaba de despegar Y el planeta De los extraterrestres Explota Ahí va la nave El loco dijo Que ahí no encontró En la carta De destino Planeta Tierra Y no puede volver Así que el hueón Se congeló Iba a dormir Por mucho tiempo Y va a estar A la deriva En esa galaxia Que ni siquiera En la Tierra Ahí dando vuelta Yo me cago De miedo Te pueden encontrar Estos unos hueones malos Fin Se ha acabado El juego Bonita la historia Y buen juego Bueno Espero que les haya gustado Este recorrido Por este juego Flashback Tengo que mencionarles Que la segunda parte De Flashback Se llama Fade to Black Que está para la consola De Playstation 1 Y que también salió Para Para computador Y otras más Por ahí Que eran de sí Pero No tuvo mucho éxito Porque la gráfica Nos acompañaba mucho Y puta La gente En esos tiempos No era tanto De jugar estos jueguitos O era muy poco Así que no le llamaba Mucho la atención Y no agarró Fueron como Uno de los fracasos De la empresa De De los creadores De Flashback Que los llevó A la ruina Que más les puedo contar Bueno Después salieron Como El Flashback Salió también Como para una Restauración O remasterización Un remake Para el Game Boy Advance También es muy parecido Hay unos cómics También Que son De Flashback Que están hechos Creo que por Marvel Y bueno Hay muchas cosas Entretenidas A mí En lo personal Como les cuento De nuevo Quise hacer Como un juego Del recuerdo Con el Flashback Que era De la De la Sega CD Porque En lo personal Tenía ganas De ver Una mezcla Entre Animación 3D Y entre Pixel Entre 16bit Y la verdad Es que También quería jugar Con música Y puta Juegos como Super Nintendo O sea Juegos como Flashback de Super Nintendo O de la Sega Genesis No venían con esas cualidades Que era Tener musiquita O miren la gráfica Que se está viendo ahí Para la época O en el año 94 No era malo El juego Era del año 92 Recordemos que Fueron remasterizaciones Las que fueron saliendo Ahora La única Lo único que aquí No vimos Fueron Las gráficas De video En pixel Pero Para ponerle Más énfasis Al juego Preferí Que dieran Este juego Recuerdo Con esos Gráficos 3D Cortesía De Sega CD Muy bonito La gráfica Se nota Que hubo un esfuerzo Miren Todo eso Para la época Era espectacular También Como pueden estar Vendo ahí El cyborg Que se había Escapado Que lo vimos En el primer episodio De Flashback Con mucha dedicación También A un amigo Ahí Que me había pedido Que termináramos Flashback Hace rato Que quería Más o menos Entenderle Histores Y todo eso Ya ahí Le quedó claro Lo revisamos Por completo El juego Creo que No queda más Que decir Vamos a ver Si más adelante Se llegan A dar los ánimos Para poder terminar El fade to black Que no creo Porque nosotros Estamos más orientados A juegos antiguos Pero De repente Si ganas Vamos a ver Si lo terminamos Miren Ahí es cuando Bajando Con el Gravitacional No sé Que cuestionera Que le había vendido Al viejo Para llegar A Washington Y ahí Bueno Podemos ver Un poco más De las gráficas 3D Que se Mostran En el juego Flashback Genesis Steam Miren Ese es el reactor Cuando uno No alcanza A apagarlo Y explota Que buen juego Eso Una de las cosas Que me sorprendió Bastante Fue eso Los mapas Los mapas De las ciudades De América Asia Todo eso Porque en las de Supernet De PC Y todo eso No salía eso Anteriormente No te mostraban Con ese estilo Tan medio Vengador del futuro Para su juego Este juego En ese tiempo Claro Los que habíamos Visto la película El Vengador del futuro Como que nos Recordaba un poquito Las circunstancias Que le pasaban Al personaje Dentro de la De la historia Otra cosa Que hay que destacar Que yo A mi me gusta Bastante Esto Que pueden ver Acá abajo Es la carátula La carátula Yo la encuentro Bueno A mi gusto Esa es una De las que más me gusta Hay como varias carátulas Que están desarrolladas O diseñadas Hay una donde Aparecen los ojos Del personaje Donde le están Como borrando la mente Hay una donde Sale con uno Con una ciudad Con el mirando Hacia adelante Con el lente Pero a mi gusto Pero a mi gusto Yo coloque Esta carátula Que está acá abajito Porque la encontré Como la más atractiva O sea A mi me gustó Bastante Flashback Esta es la carátula De la Sega Genesis No es de la De la Sega Si Como me gusta Más que todo Con lo que es Además que el diseño Está bien hecho Está bien lograr La cara El personaje Conrad Ahí es cuando te matan Cuando te queman Ahí está el viejo Vendiéndote El antigravitacional Ahí es cuando me caí Ahí está El como se llama El cubo El primer cubito Que encontré Y esos son Los famosos lentes Que te hacen ver A los A los extraterrestres Buena parte Esa Los lentes De Vegetta De Goku En la serie Goku Bueno Y ahí te entregan El último código Que fue Como para Para terminar Eso sería todo Hasta ahí estamos Flashback Espero que le haya gustado El recorrido Cualquier cosa Vamos a estar viendo Otro juego Antiguo Del recuerdo Aquí para ustedes No dejen de ver El canal Y acuerden Suscribirse Un abrazo Que estén bien Nos vemos No dejen de ver